¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video tutorial de MaxArts. Mi nombre es Max y bueno, bienvenidos a un nuevo video donde les estaré mostrando, como siempre, esos hermosos, amados espectros de audio que tanto nos gustan. Pero esta vez voy a hacer uno un tanto diferente, es un poco más minimalista, inspirado en ciertos visualizadores de música que he visto en diferentes canales en YouTube. Así que pues nada amigos, antes de empezar, esto es lo que vamos a hacer. Like you, be strong, to hold the powers of the sun, to dream, believe, in strength, now I'm the only one, only one. Y bueno chicos, para crear esto vamos a necesitar tres cosas importantes. Primero, un fondo, segundo, una canción y tercero, lo que sería nuestro logotipo en transparencia o bueno, la imagen que ustedes prefieran para usarla como si fuera un logotipo. Bien, vamos a crear una nueva composición, en este caso 1920, 1080, la voy a crear a 29 fotogramas por segundo con una duración de 30 segundos. Obviamente ustedes la van a dejar con la duración de su canción, voy a colocar acá visualizador. Bien, primero lo que vamos a hacer es vamos a traer nuestra canción. Recuerden que las previsualizaciones que yo hago en los videotutoriales son muy limitadas, procuro no hacer previsualizaciones, vale, por los recursos del computador. Entonces, tengo la canción, voy a seleccionarla, le vamos a dar control D para duplicarla. Y me voy a ir al cuadro de efectos y voy a buscar un efecto en audio que se llama recorrido alto y bajo, se lo voy a aplicar. Bien, este básicamente lo que vamos a hacer con esto es aplicarle un filtro high pass o low pass, dado en el caso que lo necesitamos. En este caso es un high pass, es decir, vamos a cortar todas las altas frecuencias, así que le vamos a dar recorrido bajo. El límite de frecuencia vamos a colocarle 200, ¿ok? Entonces voy a silenciar la original y veamos cómo se siente bastante ahogado todo. Quito el efecto. Genial, vale, voy a tomar esto, voy a seleccionar la canción con el efecto, le voy a dar clic derecho, asistente de fotogramas clave y convertir audio en fotogramas clave. Listo, ahora sí puedo eliminar la canción con el efecto. Voy a volver a habilitar la original, voy a maximizar la amplitud de audio y voy a eliminar canal izquierdo y canal derecho. ¿Por qué hice esto? Básicamente con este recorrido, con este filtro high pass, lo que hago es cortar todas las altas frecuencias y que los fotogramas que se creen en la amplitud de audio se muevan en unos rangos más bien inferiores. Eso me permite que al momento de que algún elemento reaccione con la música, reaccione únicamente con todos aquellos sonidos que son de frecuencias bajas. Bien, es un poco enredado, pero poco a poco iremos entendiendo. Ahora voy a traer el BG. Bien, tengo mi imagen. Bien, voy a seleccionarla, voy a darle S para abrir la escala, perdón, voy a seleccionarla, le vamos a dar clic derecho, transformar y ajustar a composición. Vemos como la imagen es un poco más grande. Ahora sí voy a tomarla, clic derecho, le vamos a precomponer y le voy a dar BG. Transferir todos los atributos a la nueva composición. Genial. Voy a entrar y voy a buscar un efecto que se llama Lumetri. El color de Lumetri es un efecto en el cual hay varios efectos, curvas, niveles, brillo y contraste, tono y saturación, ruedas cromáticas y demás. Por eso básicamente lo que puedo hacer es cambiarle cualquier efecto, un efecto muy bonito. Voy a dejar este, me gusta, solo es única y exclusivamente para cambiarle un poco la definición o digamos que los colores a la imagen, porque quiero que contraste más con lo que posteriormente vamos a hacer. Genial, ya la tengo. Voy a tomarla, le voy a dar S para abrir la escala, ahora sí a la imagen. Teniendo oprimido Alt le vamos a dar en escala para abrir el cuadro de emparentamiento y recuerden maximizar amplitud de audio para tener el deslizador. Listo. Vamos a tomar el lazo de emparentamiento de la imagen y la vamos a llevar al deslizador. Para que reaccione la escala de nuestra imagen con la música. Vamos a tener que colocarle el siguiente script, es más 100, 100. Ok. Esto para que la imagen escale a partir del 100% de su escala. Entonces. Ok, veo que la imagen tiene una reacción bastante exagerada, así que me voy a ir acá en la mitad del paréntesis y del punto y coma y voy a colocarle menos, perdón, acá no. Voy a colocarle acá menos 7 para que el efecto sea un poco más leve. Genial. Veamos como ya empieza como a lentear nuestro computador. Bien, ahora lo que voy a hacer es vamos a tomar BG y amplitud de audio y lo vamos a precomponer. Vamos a colocarle BGM. Y vamos a hacerle transferir todos los atributos a la nueva composición. Bien. Vamos a abrir BGM y vamos a tener que estar trabajando con dos composiciones, con dos precomposiciones alternas. Para no complicarnos voy a tomar el BGM y lo voy a llevar acá. Para poder trabajar con el BGM acá y con el visualizador acá directamente. Listo. Vamos a irnos acá al visualizador. Vamos a darle nuevo, sólido. Y voy a colocar Particles. Vamos a crear unas partículas. Vamos a aceptar. Vamos a ir al cuadro de efectos y vamos a buscar un efecto que se llama CC Snowfall. Y se lo aplicamos a Particles. Primero vamos a darle acá en Composite with the original. Lo vamos a quitar para poder que aparezcan las partículas. En Flakes vamos a colocarle 100. En Sight vamos a colocarle 15. En Scene Dip vamos a colocarle 9000. Y en Speed vamos a colocarle 200. Opacity lo vamos a dejar en 80. Y Wind lo vamos a dejar en 50. Ok. Ahora vamos a tener oprimido Alt y le vamos a dar en Speed. Ok. Vamos a tomar el lazo de emparentamiento. No olvidemos maximizar acá la amplitud de audio para poder trabajar con el deslizador. Tomamos el lazo de emparentamiento y lo llevamos hasta el deslizador. Ok. Este efecto es un efecto bastante leve. Es decir no se nota mucho así que vamos a tener que exagerarlo. La reacción de las partículas con los scripts por defectos no se notan mucho así que vamos a tener que colocarle más 30. Para que el efecto se multiplique por 30 y sea mucho más notorio. Le damos Enter. Ok. Ahora vamos a seleccionar nuevamente Particles. Alt sobre Wind. Y vamos a llevar Wind también a deslizador. Y vamos a colocarle acá por 50. Genial. Ya tenemos nuestras partículas. Ahora vamos a darle clic derecho nuevo. Vamos a colocarle capa de ajuste. Vamos a cambiarle el nombre a CC Lens. Y nos vamos a ir al cuadro de efectos y vamos a buscar el efecto CC Lens. Se lo aplicamos. Vamos a colocarle en Size 105. No está muy... Dejémoslo... Vamos a dejarlo en 116 para esta imagen. Pero recuerden que puede variar para sus imágenes o para sus gustos. Bien. Ahora vamos a tener oprimido Alt. Le vamos a dar acá donde dice Convergence. Y tomamos el lazo de emparentamiento y lo llevamos al deslizador. Le damos Enter. Este no le vamos a dar nada más. Bien. Hasta ahí todo bonito. No ha pasado nada. Uy, hecía aviso de que mi computador está muriendo. Bien. Ahora vamos a tomar el BGM. Ok. Vamos a ir al cuadro de efectos y vamos a colocar un efecto que se llama Definir Canales. Y se lo aplicamos. Bien. Vamos a tomar BGM y le vamos a dar dos veces Control D para crear dos duplicados. Adicionales. Y vamos a cambiarles el nombre. Este va a ser R. Este va a ser G. Y este va a ser B. RGB que van a interpretar los tres colores. Bien. En... ¿Qué dice? En Am R vamos a dejar apagado verde y azul. ¿Listo? En G vamos a apagar rojo y azul. Y en B vamos a apagar rojo y verde. Listo. Ahora vamos a tomar los tres efectos. Si no nos aparece calmo de fusión simplemente le damos acá. Expandir o contraer el panel de Control de transferencia. Y vamos a darle acá en pantalla. Vemos como la imagen vuelve a la original. Vamos a tomar R y le vamos a dar P para abrir la posición. Teniendo oprimido Alt le damos en el cronómetro. Y vamos a llevar el lazo de emparentamiento nuevamente al deslizador. Bien. Vamos a agregar esta expresión que es más 960,540. Estas son como las coordenadas por defecto de todas las cosas que se importan a After Effects. Listo. Ahí lo vamos teniendo. Yo sé que es incómodo no ir previsualizando. Pero eso es lo bonito de esto. Es decir. Ahora lo que vamos a hacer. Vemos como ahí si vamos avanzando en la línea de tiempo. Se ven los diferentes efectos actuando. Créanme que es algo muy bonito. Muy bonito. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a crear una barra de progreso. Voy a tomarla desde acá. Hasta acá. Me parece a mí. Ok. La voy a dejar con un grosor de un 10% para que no sea tanto. Voy a cambiarle el nombre a que sea bar alfa. Vamos a darle control D para crear un duplicado. Y este le vamos a colocar bar full. Bien. Bar alfa le vamos a seleccionar. Abrimos. Le damos T para abrir la opacidad. Y la colocamos en un 30%. No sin antes irnos a contenido. Forma. Trazo. Y le damos en fin redondo. Vamos a hacer exactamente lo mismo con bar full. Transformar trazo. Y fin redondo. Ok. Ahora en bar full vamos a darle agregar. Recortar trazados. Maximizamos recortar trazados. Nos vamos al principio de la composición. En fin. Lo dejamos en cero. Activamos el cronómetro de animación. Nos vamos al final de la composición. Y colocamos 100. Entonces vemos como acá se ve el avance de la barra de progreso. Es algo muy simple de hacer. Bien. Ahora lo que voy a hacer es voy a agregar lo que sería el logotipo. Marca. Tengo mi marca. Voy a abrir ese para abrir la escala. Y voy a colocar tal vez un 50%. Perfecto. Y la voy a llevar. Perdón. Este no es. Voy a llevarla. Acá. Genial. Voy a irme al cuadro de efectos. Voy a buscar un efecto que se llama tono y saturación. Se lo voy a aplicar. Y voy a tratar de conseguir un color que se mezcle. Voy a dejar este. Es un dorado un poco más intenso que el que tiene originalmente. Simulando que va a combinar con el gorro de la chica. ¿Ok? Sí, yo lo sé. Mi lógica no tiene mucho sentido. Pero bueno. Así son las cosas. Ahora voy a irme al cuadro de efectos. Voy a colocar desenfoque direccional. Desenfoque direccional. Se lo aplico. Al fondo. Vamos a tener que abrir un bar R. Porque ya lo había cerrado. Lo voy a colocar acá. Listo. Esto no le cierro. Este no es. Y teniendo seleccionado. La marca de agua o el logotipo. Le vamos a dar. Teniendo oprimido odd en longitud del desenfoque. Y lo vamos a llevar con el lazo de emparentamiento a el deslizador. Listo. Y le vamos a colocar acá por dos. Genial. La dirección se la voy a colocar en un 35. Pero bueno amigos. Si hemos aplicado todos estos efectos. Hemos hecho todos los pasos correctamente. Esto es lo que nos debió haber quedado. La dirección se la voy a colocar en un 35. La dirección se la voy a colocar en un 35. La dirección se la voy a colocar en un 35. Y bueno amigos. Espero les haya quedado así. Espero les haya quedado muy bonito. Realmente es un visualizador de música. Bastante sencillo. Pero tiene sus pequeños pasos. Para hacer y lograr todos estos resultados. Que son bastante atractivos. Espero les haya gustado este video tutorial. Espero se suscriban. Si así fue. Espero le den like. Que lo compartan. Y nada. Nos veremos en un próximo video. No olviden que esto es Max Art. Hasta luego.